El Señor llegó a mí en estos términos Los que te ordene, no te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos, mira que hoy hago de ti una pieza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos amigos, aquí la palabra de Jeremías, que significa justamente el que reconstruye aquello que está caído. Yo estoy aquí para librarte, nos dice el Señor. Y por eso esta palabra que llega a lo más profundo del corazón del profeta, ciñete la cintura, levántate y diles a todos los que yo te ordene. Quiere decir, queridos amigos, que esta fuerza de la palabra de Dios es por la cual nosotros tenemos que agarrarnos, aferrarnos. Upeaco, dice el asíñete, fortalécete, reflexiona, entiende, comprende lo que Dios te está pidiendo. Y desde ahí entonces, no te dejes intimidar por el pecado, no sea que te intimide yo delante de ellos. Y por eso el Señor termina diciendo, yo estoy contigo para librarte de todo peligro. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.